Barranca Bermeja compañeros con las muy buenas tardes me encuentro en este momento desde el coliseo del colegio El Castillo esto ubicado en la comuna 4 de Barranca Bermeja donde en este preciso momento se está llevando a cabo una asamblea extraordinaria de control político y también de sugerencias de opiniones de micrófonos abiertos como lo denominó el diputado Camilo Torres que precisamente habló para esta cámara de enlace noticias explicando lo que se está llevando a cabo en este espacio y además la importancia que tiene para la comunidad de Barranca Bermeja Acabamos de hacer la exposición precisamente de esa reclamación que tenemos los barranqueños frente a las obras inconclusas frente a los elefantes blancos de responsabilidad de la gobernación de Santander apenas están participando las personas que están invitadas al debate de control político posteriormente hablarán y dará respuesta el secretario de infraestructura del departamento el secretario de infraestructura de la alcaldía de Barranca Bermeja frente a sus corresponsabilidades en el desarrollo de estas obras y posteriormente al final del debate vamos a entregar las conclusiones a la comunidad aunque no se han terminado las obras, la conclusión es que no se han terminado las obras llevamos 12 años haciendo dos piscinas en el Parque del Agua 10 años con el Parque Interactivo del Oriente la construcción de la sede de las unidades tecnológicas fue adjudicada en noviembre al día de hoy el 18 de julio no se ha puesto la primera piedra aquí en el 2023 pero entonces digamos que estas son las conclusiones de antemano vamos a escuchar cuál es la argumentación que da la institucionalidad frente a lo que pasó y por qué las demoras en la ejecución de estas importantes obras para nuestra tierra Por su parte la líder juvenil de Barranca Bermeja, Kenia Arrieta habló sobre la posición que tienen los jóvenes frente a este tipo de espacios que se generan en la ciudad y también lo que viene para esta nueva jornada electoral en cuanto al tema juvenil Bueno yo creo que es un espacio y son unos escenarios súper importantes y son aparte muy necesarios para nosotros para que conozcamos la realidad de todo el tema de control público, de la administración de nuestra ciudad y cómo se desarrollan las obras en beneficio de los jóvenes Por otra parte el ingeniero Juan de Dios quien es el representante de los pensionados de la empresa Ferticol mostró su preocupación frente a lo que se viene en ese proceso de liquidación que enfrenta esta empresa que operaba en su momento en Barranca Bermeja y que le hizo pues por más de 55 años El liquidador de la empresa Fertilizantes Colombianos es un funcionario de la gobernación y tiene la inmensa responsabilidad de asumir todos los compromisos que conlleva la liquidación de Fertilizantes Colombianos y en el caso nuestro porque la administración del departamento de Santander no ha cumplido ni nos ha dado respuestas reales y precisas lo mismo que el liquidador de las diferentes inquietudes que hemos presentado y que todavía continuamos en un vía cruces porque no hay garantías de que pueda suceder en el momento que los dineros que estaban en una fiducia fueron consignados en otra fiducia y una vez se terminen estos dineros los pensionados van a quedar fuera de control Finalmente el diputado Ferley Sierra con su energía y con su forma de expresarse característica mostró su descontento frente a diferentes elefantes blancos que menciona él tiene en este momento Barranca Bermeja y además aseguró control político frente a este tipo de hechos que aquejan no solamente a Barranca Bermeja sino al departamento de Santander Estos debates son importantísimos y agradecemos al diputado Camilo Torres por citarlos Aquí tenemos las respuestas a este debate de control político donde ustedes pueden evidenciar que el gobierno departamental lo único que ha hecho es incumplirle a los barranqueños les quebró la empresa principal Ferticol hoy la tienen destruida y abandonada están en proceso de liquidación y lo están dilatando porque los que sí están ganando de Ferticol no son los trabajadores ni los barranqueños son los que están liquidando la empresa porque ellos sí les siguen pagando y todos nosotros los santandereros con nuestros impuestos les estamos pagando a esa gente que fueron los mismos que quebraron la empresa Una posición completa y absolutamente crítica va a venir una campaña bastante sucia y asquerosa eso lo sabemos, lo tenemos completamente claro pero aquí es donde viene la parte importante no os dejéis engañar señores barranqueños, señoras barranqueñas, niños barranqueños no nos dejemos engañar no es el momento de bajar la guardia por el contrario tenemos que remitirnos siempre a las pruebas las evidencias y aquí están las pruebas que demuestran que este mafioso clan Aguilar lo único que ha hecho es robar y no ha construido ni ha hecho crecer nada en el territorio santanderiano Es la información que se genera en este momento desde el Coliseo del Colegio del Castillo en la Comuna 4 de Barranca Bermeja esta sesión de control político llevado a cabo por ocho diputados del Departamento de Santander donde diferentes personas tuvieron la oportunidad de expresar descontentos y además poder sugerir sobre el tema político del Departamento de Santander Esto es un informe con la Cámara de Levar de Rueda Camilo Santos